Vamos en este momento a recibir a Arizmendi Landigua. Miren, las navidades se acercan y con ella todo lo que trae. Arizmendi está precisamente con el director provincial del COBA. El COBA es la organización esta, la institución esta que pertenece a Interior y Policía y que se encarga de la supervisión de las bebidas alcohólicas, de los lugares donde se está expendiendo bebida alcohólica. Así es que vamos a ver qué dice el director provincial del COBA con relación a lo que va a pasar durante las fiestas navideñas este año. Adelante Arizmendi, buenos días. Gracias. Efectivamente, en esta ocasión me encuentro acompañado de Félix Núñez, quien es director regional del COBA, control de bebidas alcohólicas. Félix, ¿se mantendrán o habrá flexibilización en las restricciones en esta época navideña? Hasta ahora no. Te corrijo, no regional, provincial. Hasta ahora no. Hasta ahora se mantiene todo como ha estado establecido. Ya ustedes vieron la publicación de la extensión, escucharon el pronunciamiento de nuestro superior, el ministro de Interior y Policía. Y entonces lo que tiene que ver con San Francisco de Macorís, que es la parte que más nos interesa, aquí se va a realizar una reunión conjunta de autoridades para entonces darnos un plan. Hay cosas que son propiamente del COBA, pero el COBA trabajará acompañado de la fuerza pública. Hay cosas que son propias de los ayuntamientos, que tienen que ver con espacio público. Hay ruido que son en vivienda, que son propios del ministerio público. Entonces hay un conjunto de dificultades que impiden la tranquilidad de la familia. Y por eso se requiere entonces una reunión conjunta para que trabajemos todo tomado de la mano. Félix, la mayoría de bares en San Francisco de Macorís están prácticamente abiertos, operando sin ningún obstáculo. ¿Cuál es su opinión en torno a esto? Bueno, a partir de que hagamos esa reunión conjunta, eso se va a eliminar. Porque eso te dice que hay una flexibilidad extrema de la policía, que no puede continuar. Porque la policía es la responsable de hacerse grandes hogares, de hacerse grandes galleras, de que clandestinas, que no son clandestinas nada, de hacerse grandes o conmadones, que no permiten la tranquilidad de nuestra familia en diferentes sectores de la ciudad. Y entonces, la responsabilidad de nosotros como Estado es garantizar la tranquilidad de la familia dominicana, y en este caso, de San Francisco de Macorís y la provincia de Duarte. Bien, ahí lograron ustedes escuchar las declaraciones de Félix Núñez, quien es director provincial de El Coba. Hay que destacar, señores, que tradicionalmente, El Coba acostumbra a flexibilizar los horarios de expendio de bebidas alcohólicas, pero ya han especificado que debido a la situación generada por esta pandemia y con la aprobación del estado de emergencia hasta el 22 de diciembre, estas medidas quedarán sin efecto y se mantendrán las mismas medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo. Por lo tanto, la mayoría de bares y el expendio de bebidas alcohólicas será controlado en estas épocas navideñas. En cámara, Willy Hernández. Es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio.